Vemos en carne propia lo que ha sufrido una amiga, una hermana, una mujer, que se ha enfrentado a muchas circunstancias y que hoy toda esta capacitación, toda esta información que ustedes tienen, caminas más de poderosas, poderosas de información, poderosas de poder resolver problemas a otras mujeres. ¿Lugar a esta agrupación de mujeres y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo las funciones que con confianza se les han sido conferidas? Enhorabuena, muchas felicidades a todas estas mujeres agentes de cambio, a todas sus comunidades, a todas sus comunidades, a todas sus comunidades, a todas sus comunidades en todo el país. Es que esa es la única forma de trabajar, es el ejemplo y a lo que nos exhorta el presidente López Obrador todos los días y que vemos que ha disfrutado, que es a colaborar, a cooperar, a estar juntos con objetivos muy claros, como son el bienestar y el tiempo.